Ayer se habló mucho, lo dijiste vos recién, se hablaron cuatro horas, los ministros hablaron de todas las cosas que se están haciendo bien en cada ministerio, en la policía que funciona el 101, 60.000 casos se atienden en salud en los últimos tres años, educación tiene sus protocolos, acción social tiene sus asistentes y trabajan junto a la gente. Pero Lucio no está. Lucio no está. Queríamos, está bien que el gobierno y los ministros oficialistas defiendan el sistema y todas las cosas que se están haciendo bien, pero te vuelvo a repetir, acá tuvimos una tragedia y podemos tener otra. El sistema está fallando, de hecho nosotros como legisladores venimos proponiendo proyectos de ley en los últimos dos años, hay mucho para hacer, con respecto a algún modo de preguntar, claramente hay una situación a poco, o sea se ampararon en investigación y nosotros no hablamos, no queríamos hablar principalmente de este caso si no podíamos, pero sí encontrar las fallas. En un momento me da cariño, es una provincia muy grande, donde no contamos con los equipos, tenemos muchos psicólogos, pero esto nos pasó en la nariz, o sea acá tenemos todos los equipos, el niño entró en salita de emergencia, el niño estaba escolarizado, hubo llamados a la policía, o sea se habla mucho de un estado presente, de un compromiso y de un cuidado del ciudadano y en este caso nos pasó en la nariz. ¿De qué sirve la interpelación? Digo, teniendo en cuenta que se está llevando desde la Fiscalía de Investigación Administrativa una investigación, digo que esa investigación va a dar cuenta de la responsabilidad del Estado o no en la muerte de Lucio. La investigación judicial, vos sabés, los tiempos de la justicia y por ahí fue muy largo, entonces nosotros como legisladores de la oposición lo que queríamos llevar es información, y te vuelvo a repetir, Lucio, en el caso, acá hay mucha información por afuera, por los medios, que no es oficial, nosotros necesitamos la presidencia del Estado hablando de este caso, y nosotros no podemos obligar a una persona, y mucho menos a un ministro, a decir lo que no quiere decir. No, obviamente, pero digo, ¿qué les quedó en limpio a ustedes? Bueno, nosotros tenemos mucha información, ustedes también, de cómo funciona, los cuatro ministros se playaron, el defensor de niñas y adolescentes también explicó mucho, lo que nosotros no podemos entender es que no haya un mea culpa y no diga en qué falló, o sea, yo hablo de todas las virtudes del sistema, me ha caído que estamos entre las seis provincias mejores, el resto de los ministros también hablando de las cosas que se están haciendo bien, pero no hay ningún activo de reconocimiento de que el sistema está fallando, entonces, bueno, capaz que hay que llamar de nuevo a los ministros con mejores preguntas y seguir profundizando el tema. Yo creo que desde lo que uno puede hacer desde la oposición, ayer se logró mucho. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno deje de estar a la defensiva, que escuche a la oposición, acá tenemos, ayer se habla, mucha responsabilidad, tenemos distintas responsabilidades, pero todos somos responsables de esto, fallamos como sociedad y fallamos como Estado.